¡Suscríbete al canal! Beijos y abrazos, muy fuerte para Brasil. Larisa, tan linda. Gracias, suplicada. Con amor, Larisa. To make the world better. ¡Qué lindo todo! Una edición limitada de chocolates minis. Miren qué lindo. Qué delicia para probarlos todos y sin remordimiento. Uno al día. Qué rico, bricada. Y esta belleza, qué bonito. Tan linda. Ay, Larisa, qué bonito detalle. Miren qué bonito. Hecho a mano. Qué lindo está y además mi color favorito. Gracias, me encantó. Está divino. ¡Gol, gol, gol! ¡Nadie! ¡Migue! ¡Venga, México! ¡Venga, México! ¡Ay, papi! ¿Cómo estás, Miguel? ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Uy! ¡Dani! ¡Viva México! Memo y la selección. ¿Quién te falta, papi? Muchos. Te faltan muchos, pero aquí está San Memo, Choa y toda nuestra selección maravillosa que están haciendo un excelente trabajo todos. Vamos a conseguirlo. Sí, y aquí está todo el equipo. No se vale porque los están golpeando. Es que él se lo quería empujarlo con el codo, pero como él iba corriendo, pues se lo hizo así. Sí, pero los están golpeando mucho, pa. No se vale. ¡Vamos, vamos! ¡México! Están súper. Aunque hayan metido gol, los coreanitos han estado muy cochinitos desde que comenzaron. Pero no importa. ¡México, venga! ¡Venga, México! Vamos a ganar. ¡Vamos, México! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, México! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué orgulloso! Como mexicano recibe que somos el centro de nuestra, que se entrega, que juega bien, que es colectiva, que tiene asociación. ¡El chicharito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindas imágenes con Memo y sus hijos! ¡Miren qué lindo! ¡Festejando México! ¡Maravilloso trabajo, Ochoa y toda la selección! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bien! Este mundial, este mundial es... ...que la que no, lamentablemente hace más ruido una bomba o cosas negativas que una caricia y pasos positivas. Entonces, así es la vida, así es esto. Lo más bonito es que, bueno, tenemos seis puntos, hay que disfrutarlo, pero a partir de mañana hay que empezar a empezar a especial. No dudaste, volteaste con tus compañeros y pediste la pelota. ¿Así estaba planeado? Sí, ya habíamos hablado con Andrés que si había algún penal quería tirarlo y pues salió bien. Creo que lo importante es que el equipo gane. Pero ¿cómo recuerdas el momento? ¿Qué te pasó por la mente? ¿Sabías desde un inicio a dónde ibas a ejecutar? ¿A qué costado ibas a ejecutar el penal? No, intenté aguantar el movimiento esportivo y volver hasta el momento de Ibael para intentar tirarlo, que nada, agradecer, porque en cualquier lugar donde jugamos nos hace sentir como en casa. Es un gran apoyo para nosotros, una motivación y a seguir trabajando, ha sido el no es duro y ojalá podamos seguir dándole esa idea. Gracias, Carlos. A los dos puntos y por ahí le dimos ventaja a un muy buen rematador como son. Pero yo creo que en términos generales fuimos superiores y merecimos el partido. ¿Qué ventajas se le manda a México a los que creyeron siempre y a los que no creyeron tanto? Tenemos seis puntos y como lo digo, ¿no? Hay que seguir con mucha calma, eso es lo que nos tiene que dar la cualidad, la consistencia, eso es lo que queremos, ¿no? Para después contra Suecia ganar el primer lugar del grupo. ¿Qué ventajas se le manda a México a aquellos que no creyeron en ustedes y los que siempre creyeron? Lo repetimos, derrotó a Corea del Sur, dos goles por uno, seis de seis. El señor Kikín Conceca, Miguel Herrera, que estuvo en la transmisión, Daniela Vitturbide. Estamos viendo las imágenes de cómo se enfrentaron. Todos aquí, en México, en todo el mundo, hasta los rusos le van a México, mi querido. Hoy, todo el mundo, tacos, me digo, estamos felices. Cuando caigan los goles, aquí, cuando ayer, también. No nos hemos tirado, nos tenemos un cristal acá, pero bueno, nos tenemos a punto tirado, porque la verdad, la felicidad que tenemos es, ante la adversidad de muchos que hoy, porque gritan y quieren que les hagan hijos todo. No, no, no. La selección está haciendo y está mostrando lo que nos hace feliz a todos. Trabajo y determinación. Unión desde hace mucho. Celebrando el triunfo de México con unas deliciosas conchas que ya me estoy acabando. Y aquí hay nata a la familia. No, no, no. Un rico cafecito. Y bueno, a chopear mi conchita. Con permiso. Muchacha. Pan de mantequilla, nata. No, 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 no es de Dios. Pero esto, esto a la familia es lo máximo. Provechito y viva México. La muchacha. ¿Vas a jugar tú también, muchacha? Ay, tan bonita. Dame la manita. Dame la manita. Dame la manita. Esto es chico.